¿Qué pasa si el rey Juan Carlos jamás esperó? Se expresó de una forma que fue dirigida únicamente para el emérito, quien, entre tantas cosas por las cuales es conocido, se destaca por protagonizar incontables casos extramatrimoniales a espaldas de su esposa. Por tal razón, el exministro José Bono emitió su opinión en su reciente entrevista a La Sexta, espacio desde donde aprueba las acciones amorosas del exrey de España aunque le pide una condición a cambio. El se puede acostar con quien quiera, siempre que haya respeto en la relación. Esa respuesta por parte de Bono no ha pasado inadvertida en los medios y ha sido muy comentada en las últimas horas, y se puede especular que incluso dichos comentarios llegaron a los oídos del padre del rey Felipe. A sus 82 años podría seguir adelante en su misión de aumentar la lista de conquistas que, según diversos reportes, habla de más de mil mujeres a lo largo de su vida. Lo cierto es que el rey Juan Carlos desde Abu Dhabi cuenta con total libertad y un nivel de discreción como en pocos lugares, ya que en la zarzuela eran muy recurrentes las filtraciones en su contra. Hay espacio para cuestionarse si él terminará haciendo caso a las palabras de José Bono, quien en su reciente entrevista recordó los buenos momentos de su reinado. Sin embargo, no lo defendió a Cap. ¡Suscríbete!